¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. Funcionó. Por un tiempo. ¿Qué diablo has puesto? ¿Tes, escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. Mierda. ¿Estamos hasta algo? Por ahora. ¡Vamos! ¡Cielos! Es una larga caída. ¿Qué diablo has puesto? ¿Qué diablo has puesto? Allí está el edificio del Capitolio. Sí. Por aquí. ¡Eites! Ahí voy. Lo han destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Esto es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. ¡Otro más! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué le pasa a su rostro? ¡Qué ruida! Luego de la infección ¿Qué? ¿Son? ¿Ciegos? Tres o menos Ven por medio de los niños ¿Como murciélagos? Si te emiten chasquidos, debes esconderte Así te encuentras ¡Mierda! Parece que el edificio entero está por derrubarse Cuidado la cabeza Perfectamente bien Todo está perfectamente bien ¿Qué? ¿Qué? ¡Jean! Gracias ¿Estás bien? No es nada Busquemos provisiones ¡Mierda! ¡Eso fue intenso! Tú lo dijiste Ten Véndate Agradezco ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos, salgamos de aquí ahora mismo Allí arriba, mira Dios Solo fíjate si podemos pasar Bien Está despejado Vamos, Ale Bien, niña, es tu turno Vamos Lo tienes Eso es Bien Vamos, vamos Bien Bien ¿Chasqueadores? Oh, mierda, vayan, vayan Vamos, vamos ¡Pile! ¡Ah! Nuestra salida sobre los andamios. 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 ¿Quieres descansar? Hey, eres tú el que habla del perfil bajo Y tú nunca me haces caso Bueno, esta vez lo haré Lo creeré cuando lo vea No, 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 no Por aquí Yo, por aquí Mira su manga Una luciérnaga Sí No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo que nos encuentre en el punto de entrega Por aquí ¿Nos ven? Mierda Dios, casi logramos salir Bien, Joe, ve al frente Yo cuidaré atrás Ellie, mantente cerca de él No importa que pase Sí Mantente alerta Lo tengo Tienes 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 Por esta ventana. Vamos. Por aquí, casi sabemos, ahí estábamos. Bien, vamos. Dios santo, realmente lo logramos. ¿Están todos bien? Sí, vamos. Ustedes son bastante buenos en esto. Se llama suerte y se va a terminar. ¿Hacia dónde vamos, Tess? El Capitolio está en esa dirección. ¿Cómo pasaremos sobre este camión? Veamos qué encontramos. Tess, tess. Tess, tess. Tess, tess. Tess. Tess, 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 tess. Tess. Tienes algo en el zapato Qué asco Bien, ¿cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree ¿Pero cómo te movieron? Debiste estar donde no debías para encontrar al infectado en la zona Sí Me escapaba Estaba en un internado militar ¿Te escapabas? No sabes, exploraba la ciudad En el centro comercial me encontré con infectados Ese lugar está completamente prohibido ¿Cómo diablos sentaste aquí? Tenía mis métodos En fin, uno de esos Los que llaman corredores Me mordió Y eso fue todo Entiendo ¿Estabas con Marlene cuando te lo tiran? No Acudí a ir a la población Conociéndola a nuestro cliente que no te haya disparado Lo hizo Espero que esté bien Te lo dije Va a estar bien No Metro Y eso fue todo Usted ¡Oh, mierda! ¡Lo siento! ¡Esa fui yo! ¡Tess! ¡Lo siento! Vamos, quédense cerca mío. ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas cosas tienen cientos de años. ¿En serio? ¡Vaya! Bien, cuidado con la cabeza. ¡Rápido! ¡Vayan! 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 ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Joy! ¡Joy! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! ¡Tess! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Retroceda! Bien, ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos, no puedes negar esa vista. Vamos por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora.